Leonidas ¿Qué beneficios tiene esta harina? Bueno, la harina Super Premium es una harina sin gluten, lo cual es perfecto para todas aquellas personas que son alérgicas y también, por ejemplo, las personas que tienen una dieta más balanceada o baja en carbohidratos, es de mucho beneficio para ellos. Tiene una variedad de vitaminas. O sea, digamos que con la harina Super Premium de Corina podemos comer rico, saludable y bajo en calorías. Así es, poder aprender de los insumos que adquirimos diariamente para poder comer rico y también alimentar nuestro cuerpo, ¿no? No tiene colorantes, no tiene aditivos, entonces nos da este color amarillito, ¿no? Como puedes ver de la harina. Para que todos puedan ver. Ya que tenemos derretida la mantequilla y vamos a agregar los huevos. Puedes ver, ahora que ya hemos agregado los huevos, vamos a agregar el azúcar, un poco de vainilla y ahora vamos a agregar la harina Corina. Es una receta súper sencilla y rápida que pueden hacer en casa para que se pueda dar un gusto saludable, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocarlo en un molde de mantequillado para poner todo el brownie. Y es súper fácil, José, porque solamente son 10 minutos de cocción, o sea, no vamos a demorar nada. Yo le voy a poner un poco de castaña, pero pueden usar pecanas, pueden usar nueces, lo que ustedes deseen. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hornear solamente 10 minutos. Un sábado más hemos aprendido y descubierto que se puede comer sano, rico y bajo en calorías gracias a los productos de alta calidad que tiene Corina. En este caso, la harina Super Premium. Así es, gracias, José. Espero que todas las amas de casa puedan visitar el fanpage y revisar todas las recetas que estamos trabajando junto con Corina para que puedan conocer más del producto y puedan realizar esas recetas en casa. Bueno, Producto Corina, hoy nos presenta una sorpresa para usar en casa, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Hoy les presentamos uno de nuestros productos estrella, nuestra harina de maíz amarillo, Corina, la mejor harina. Y les presento a Ivana Barraza, nuestra chef internacional del Grupo Corina. Bueno, quiero contarles a todas las amas de casa que puedan seguirnos en Facebook para que puedan poder revisar todas las recetas que tenemos para ustedes, para que puedan aprender a cómo usar la harina de maíz Corina. Porque, más que todo, este producto nos aporta fibra, nos aporta energía, tiene antioxidantes y caroteno. Lo mismo que encontramos en las zanahorias. Y, de hecho, es un producto súper delicioso que nos va a ayudar a poder preparar cantidad de recetas. Y más aún, por ejemplo, si no consumes gluten, es bueno para los celiáticos porque no tiene nada de gluten. Y también nos ayuda no solamente para hacer todo tipo de postres, sino también para usarlo en la cocina. Es por eso que en la página de Facebook de Corina, Alimenta Tu Vida, allí mismo va a poder encontrar todos los videos, recetas, y para que estén atentos a todo lo nuevo que va a venir con la marca. Cuéntanos, ¿para qué sirve la harina de maíz Corina? Bueno, la harina de maíz Corina, como te contaba, no tiene gluten. Es un producto súper rico, nos aporta fibra y también, bueno, hay diferentes variedades que tenemos en la marca, desde la harina Super Premium, Premium y la maizotti. Tenemos esos tres tipos de marca de Corina. Y la podemos usar, bueno, en diferentes preparaciones de recetas, ¿no? Como te contaba, ahorita en la casa que están los niños, podemos hacer brownies, es una receta súper fácil. Yo uso Corina, de hecho. Ay, qué genial. Claro que sí, yo uso Corina para mis bebés, preparo recetas, así tus postres, todo. Bueno, ahora tienes que seguir la página en Facebook porque allí vamos a estar colgando todas las recetas, así que vas a poder prepararlas en casa. Y sobre todo, tenemos para todos los gustos, ¿no? Así es, entonces vamos con un video de harina de maíz Corina. Corina, alimenta tu vida, tiene para ti las mejores harinas. Prepara los más deliciosos apanados y engría a tu familia. Conviértete en una Super Chef y sorpréndelos. También puedes utilizarlas para preparar panes, postres y mucho más. Harinas de maíz Corina, Premium, Super Premium y maizotti. Recuerda que son libre de gluten, pedidos a nivel nacional. Corina, alimenta tu vida. Veamos el emprendimiento del éxito de la crianza de Cuyes. Adelante, Teito. Amigos criadores, hemos llegado a la zona de Asia, en Platanal, para conocer una historia de emprendimiento exitoso en la crianza de Cuyes. De esta manera, confirmamos que Corina es líder en nutrición animal. Qué alegría me da estar, señora Edi, acá en su granja, la granja Don Telo. Mira, este semental, este padrillo. Don Telo está especializado en la venta de las recrías, de las reproductoras y los padrillos especialmente para la reproducción de más Cuyes. ¿Cómo comenzó esta crianza de Cuyes, señora Edi? Bueno, la granja Don Telo se empieza gracias a mis hermanas, que nos dan una idea de cómo poder hacer que mis padres se puedan solventar, ya que ellos son de la tercera edad. La granja Don Telo empieza con 58 reproductores. El día de hoy, actualmente, estamos con 2.500 población en ventas de buenos ejemplares. Sabemos que justamente la pandemia ha hecho que la carne de Cuy sea más buscada porque ayuda al sistema inmunológico. Exactamente, especialmente para caldos, para que las personas que han caído de COVID, los que tienen tratamiento de cáncer, los que están con anemia, lo consumen y pues tiene todas las vitaminas que el ser humano requiere. Está comprobada que la carne de Cuy posee muchas ventajas. Es altamente concentrado en proteínas, minerales, calcio y hierro, que en conjunto fortalecerán nuestro sistema inmunológico. Así es, en la actualidad se está usando como recomendación en la rehabilitación de pacientes COVID. ¿Cuál han sido sus temores al iniciar esta crianza de Cuyas? Bueno, nuestra mayor miedo en esto fue de que no tengamos unas puertas abiertas para poder nosotros abastecer, llevar nuestro producto al mercado. Damos gracias a Corina, nos abrió las puertas a los mercados, a los pequeños y grandes criadores. Nosotros en la granja Don Telo tenemos Cuyas de calidad, Cuyas que llegan rápido, una buena velocidad de crecimiento. Y lo bueno de todo es que Corina tiene las cuatro etapas. Está el inicio, el crecimiento, el engorde y la reproductora, entre palatizado y concentrado. Muy buen alimento. Bueno, yo me encuentro satisfecho con el trabajo que estamos haciendo de criar los Cuyas. Corina es un buen alimento. Crecimiento, engorde, reproductora, es muy bueno ese alimento. Corina, el mejor alimento. La granja Don Telo prácticamente ha sido un ejemplo para mis vecinos. Siempre que vienen a comprarme y me dicen, ¿qué alimento utilizas? Porque tengo un Cuy de muy buen pelaje, Cuyas grandes, buenos Cuyas. Y siempre les digo, ¿no? Un buen alimento, un buen manejo, Cuyas de calidad. Y ahí están los resultados. Si van a empezar con una pequeña crianza, sea de cual sea animal, Corina nos abastece con el mejor alimento. Muy aparte que nos abastece con el alimento, nos da asesoría de los veterinarios. Siempre soy bien molestosa y estoy amando al veterinario y me dan el apoyo. Me dan el apoyo. Recuerda que Corina ofrece un selecto de staffes profesionales para brindarte asesoría médica veterinaria gratuita. Para más información de nuestros productos, puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Recuerda que nosotros ofrecemos alimento balanceado de la más alta calidad. Alimento para pollos, cerdos, cuyes, pavos, patos, conejos, peces, entre otros. Corina, líder en nutrición animal. Mi compadre, les cuente, ¿qué sintió él? Porque él, al ser testigo de este emprendimiento de éxito que ustedes apoyaron con Corina y con sus alimentos. Sí, una muy agradable sorpresa, una enorme satisfacción por ver a una clienta como es la señora Evi Malásquez, que ha empezado, como ella en el testimonio dice, con 58 cuyes. Hoy tiene una población de 2.500 cuyes, entre ellos, dedicado a la parte de vender las reproductoras con una buena mano para que se reproduzcan a todos los clientes que los venden. Es más, nos contaba con mucho entusiasmo toda la familia. Es increíble todo el logro que este negocio de la crianza de los cuyes alimenta, satisface, les da bienestar a todo un equipo de personas que están trabajando. Y ella, junto a todo su equipo, lleva la parte importante del manejo en la producción de los cuyes. Nosotros nos encargamos como Corina de la parte nutricional y de la parte de las asesorías médicas a través de nuestros ingenieros, los médicos veterinarios, quienes le damos el soporte para que logre finalmente la señora Evi estos excelentes resultados. Extraordinario, compadre. Mis felicitaciones por mantener informado un país entero lo que se trata Corina. ¿Para qué sirven? ¿Cómo llega? También hacer los casos sociales. Mis felicitaciones, compadre. Así es. Así mismo invitamos a todas las personas de nuestro país que se sumen a este emprendimiento, que es tan sencillo de hacerlo, pero a la vez que cuenten con nosotros para poderlos apoyar, asesorarlos en todo este proyecto que finalmente es un gran negocio. Muchísimas gracias, compadre. Un permiso, por favor. Dalia.